Hola a todos chicos y chicas, ¿cómo estáis? Yo soy Zog y esto es Project Zonboy. Y seguimos aquí en los trasteros y nos vamos a alargar. Nos vamos a alargar porque necesito libros. Necesito libros mecánica, de electrónica... Primeros auxilios creo que lo tenemos. Necesito carpintería, ¿vale? Subir ese nivelito. A nivel 4. Bueno, en realidad tenemos que llegar a nivel 6 para poder hacer escaleras. Y cocina me da un poco igual y lo demás me da un poco igual. Vale, pues nos tenemos que alargar de aquí. Nos tenemos que ir a buscar libros. Pero antes tengo que ir a buscar comida porque me estoy dando cuenta que no tengo nada de comida. A ver, por aquí podemos dejar cosas. Por ejemplo esto, esto... Vamos a meter el bidón aquí. Esto, vamos a dejar el soplete. Ese helado no me lo quiero comer, que son muchas calorías. Vamos a intentar mantener el tipito. Y aquí que puedo dejar la pimienta. Puedo dejarla aquí. Y la almadena. Vamos, la almadena hay que dejarla. Sí o sí. Un puchillo de pan llevo encima. También vamos a dejarlo. Y lo demás ya me lo llevo. Vale. El helado ahora lo dejaré... En la otra casa, ¿vale? En la casa que tenemos a la entrada. Que hay una nevera. Y la nevera luego me la traeré. A ver, esto no te lo lleves de recuerdo. Que lo he cogido para dejarlo aquí. Y oigo un zombi todo el rato. Ya os lo dije en el anterior capítulo. Pero es que... Lo oigo. No sé dónde es. Creo que es por aquí en una puerta de estas. Como tenemos la llave lo miraremos. De momento lo vamos a dejar ahí encerrado. No le está pegando a las puertas ni nada. Y vamos a ir aquí a esta casa. Dejo el helado en el congelador. Mira, por aquí hay uno. Aquí hay más gente. No. Bien. Pues mira. Sígueme. Hola. A ver si me dan la llave de aquí. Anda. Que no la tengo. Eh. Eso ha sido una encerrona, ¿eh? Eso ha sido una encerrona. Venga, ven tú. Ven tú. Va, que va a venir esta. Ha salido dos más de allí, ¿eh? Vamos a ponernos aquí. A ver cuánto entre. Hola. Ah, no voy a entrar. Ahora se me van a golpear los dos ahí en la puerta. Vale. Pues oye. Me da igual. Ya no voy a hacer lo que iba a hacer. Vale. Aquí no ha entrado nadie. Voy a dejarlos ahí que si quieren rompan la puerta esa y ya está. Esta nevera me la tengo que llevar en algún momento. Esta botella. Vale. Creo que llevamos otra botella, ¿no? Mira, llevamos otra botella. Vale. Pues saca esta. Esto. Lo vamos a meter aquí. Es que no me voy a poner a pegarles ahora, ¿vale? Porque como se han quedado fuera, he cometido el error de cerrar la puerta. Se han agolpado. Y ahora si abro, van a entrar los dos a tropel. Y no me la quiero jugar. ¿Qué queréis que os diga? Que voy a intentar tomar los menos riesgos posibles. Venga. Vamos a abrir aquí. Vámonos por esta parte. Que no haya nadie fuera. Que no haya uno allí. Que no haya nadie fuera. Ahora me refiero al lado de la ventana. Eh, cuidado. Al lado de la ventana, ¿vale? Me refería. Vale. Podemos pasar tranquilamente. Vamos a encender el minimapa. Que vaya cargando. Creo que hice la marca de la base. Sí. Vale. Base 1. Tengo que hacer una marca en la otra base que estuvimos. En la otra minibase que hicimos allí. Bueno, que aquello ni era base ni era nada. Y vamos a ir a estas casas de aquí. Esta la miramos. Que es esta de aquí. Vale. Vamos a ir a aquellas de ahí arriba. Tira el fuego un poquito para atrás. Que veamos bien. Y voy a ir haciendo el truquillo de la velocidad. ¿Vale? Para ir más rápido. Para que no nos tiremos tres días en llegar a los sitios. Mira. Este me viene por aquí. ¡Eh! Se acaba de parar. Le he dado rápido. Y se ha parado. Lo habrán arreglado. Pero no ha habido ningún parche. Que yo sepa. Lo que sí que dijo Ditto en un vídeo. Es que no hay zona de calor. ¿Vale? Les ha preguntado a los desarrolladores. Y no hay zona de calor al matar zombies. ¿Vale? Aunque se acumulen. No tienen por qué respawnear cerca de la zona. Ni moverse. A la zona donde están los zombies muertos. Vale. Este no tenía nada. Vamos a intentar entrar en esta casa. Y luego en la siguiente. Vamos a coger algo de comida. A ver. ¿Vienes tú solo? Perfecto, tío. Me parece ideal. Había otro por aquí detrás, ¿eh? Vale. Están ahí en la carretera. No hay problema. Venga. Aquí ya se ha girado porque ha oído algo. Pero este deja de oír. Pero ya. Vamos. Ha dejado de oír. Al momento. A ver, señorita. ¿Molan sus pantalones? Son diferentes a los de este. Son como las manchas más blancas. Vale. 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 La tonfa me está gustando más por momentos. No es que sea el arma más letal del mundo, ¿vale? Pero es muy potente. Es muy rápida. Vale. ¿Podemos entrar o qué? Vale. Podemos entrar. No hay nadie. No hay nadie. Vale. Cuidadito. Apaga luces. Y vamos a mirar por aquí. No parece que haya nadie. Podemos ir de pie, ¿no? Vale. Aquí no hay nada. Unos clavitos. Vamos a poner acá esta mochila así. Vale. Nada. Hombre. Un hacha de mano. Vale. Mola. Ya podemos cortar árboles. Aunque no la mejor. Pero bueno. Vamos a llenar la botella. Que creo que me la he traído vacía. Vamos a beber también. Vale. Vamos a seguir mirando. A ver si encontramos algo de comida. Quiero comer. O sea, quiero algo de comida. Pues mira. Tomatito. Mantequilla. Bueno, vamos a hacer ahora mismo una ensaladita aquí. Ensalada de tomate. Bien. Vamos a ver si recuperamos los 14 kilos ahí de peso. ¿Qué podemos llevar? Vale. Subimos a 14. Y no sube el peso. Me parece bien. Venga, miramos esto. What the fuck? ¿Qué es esto? Pero esto que ha pasado aquí, de verdad. Sierra, martillo, hacha de madera, dos hachas que están en perfectas condiciones y un destornillador. Juego completo. Madre mía. Juego completo no. Juego set y partido. Madre mía. Esto es brutal lo que acabamos de encontrar aquí. Qué chetada. Madre mía. Madre mía. Estoy en shock ahora mismo. A ver, la nevera me parece que se me ha olvidado mirar en algún lado. No, vale. Pues comida solo hemos encontrado un tomate. Pero qué chetada que es esa, ¿no? Vamos a dejar las puertas abiertas. Así sé que he pasado por aquí. Buah. Pues paso ya de ir a los almacenes. Iba a ir a buscar un hacha. Pero me parece que no. Que paso. Vaya tela. Vamos a mirar aquí a ver si encontramos algo más de comida. Cerrado. Vale, está tranquila la zona. Abre. Esta casa es de las que están hechas polvo. Rompe la ventana. No te cortes. No te cortes quitando los cristales, claro. He roto la ventana porque los zombies son un poquito duros de oído. A ver, no hay nadie por aquí, parece. Vale, pues mira, lejía y jabón. Me lo llevo. La lejía vale para limpiar las paredes, el suelo y eso, ¿vale? La de la sangre. Y el jabón, pues, para lavarnos nosotros. Mira, la radio me la llevo. Voy a empezar a llevar todo este tipo de cosas. Pero métela aquí. Y esto lo metes aquí. Volvemos a no tener comida, ¿no? Porque he hecho el tomate. Vale. Pues tenemos que encontrar más cosas. A ver aquí, si tenemos suerte. Pues mira. Lata de sopa. La de perro ya os dije que no me la iba a llevar, ¿vale? Simplemente. Mira, esto está guay. Simplemente porque mete mucha infelicidad. Que ya os digo, que si no tengo otra cosa me la voy a comer, pero... De momento va a ser que no. Me la voy a llevar a este cuenco. Vamos a ir haciendo acopio de cuencos para hacer comidas. Y el saco de hormigón no porque no me lo puedo comer. Básicamente. Básicamente. Deja por aquí, ¿qué tal? Gracias. Mira otra casa de estas. O me voy a por libros ya. A ver si no hay nadie aquí dentro. Si no hay nadie aquí dentro. Paso. Vale, puedo pasar. No parece que haya nadie. Pues mira, a ver si podemos entrar por aquí. Sin que me salte una alarma. Vale, vale. Apaga. No tenemos nada interesante. Apaga aquí. No. Vale, estaba encendido. Qué bien. Esta literatura va muy bien para dormir. Se pueden desmontar fácilmente. Y no se rompe al desmontar. Vale. Y luego la podemos montar en cualquier parte. Y va de maravilla. Me gustaría salir por el mismo sitio. Paso de salir por la puerta. Vale. Pues ya está. No voy a mirar nada más. Aunque debería, pero... Estas de aquí es que están miradas ya. Vale. Pues nada, vamos a base. Vamos a dejar las hachas y eso que hemos encontrado. Porque no me las voy a llevar encima. Vamos, tampoco estoy tan loco de llevarme todo ese peso encima. Ni de llevarme ninguna, en realidad. Y vamos a coger uno de los coches que tenemos. Vamos a darle. Y nos iremos a por libros. Este no le quedaba gasolina, ¿no? Sí, le queda gasolina. A ver. Vamos a llevar una gasolina aquí, por ejemplo. Tengo gasolina en los trasteros. En una de las calles... De los trasteros... Dejé gasolina. Vale, teníamos un poquito. Y aquí no dejé nada, ¿no? Este estaba cerrado. Vale, este coche me lo quiero llevar. Ese coche... En cuanto podamos hacer los puentes... Pero para eso necesito... Bueno, empiezan a haber grupos bastante decentes, ¿eh? Pero para poder hacer los puentes necesito uno de electrónica... Y dos de mecánica. Y por eso necesito los libros. Pues los grupitos empiezan a ser decentes... Y según he estado averiguando por ahí... El modo superviviente es el mismo que el modo apocalipsis. Después de que corrigieran los errores que habían con el spawn. Y el tema es... Que la única diferencia... Es que en el modo superviviente podemos empujar a más de uno... Y en el modo apocalipsis no. Pero por lo demás... La configuración es la misma. Por lo que tengo entendido. Vale. Vamos a pasar por aquí. Paso de los grupos aquellos. La nevera me la tenía que haber traído. Pero... Va a ser que... Mira. Voy a intentar conseguir la llave. Venga. Vamos a intentar conseguir la llave. Cuidado que ese está muy loco. Va corriendo ahí... Un poquito rápido. Ponte esto. Ya viene otra vez. Madre mía. ¿Qué les pasa a esta gente? A ver. Vienen los dos. Vienen los dos. Vale. Eso es lo que quería. Que se lance uno. Me lo traigo para acá. Vale. Me gustaría tener dos oportunidades. Vale. Date, date, date. Ahí está. Sígueme. Que no se enchufe aquel... Mierda. Se ha enchufado. Vale. Pero se ha quedado la otra despista. Ven. Entra. ¡Esp! Cuidado. Vale. Cuidado. 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 Vale. Estoy en una mala posición, ¿eh? Vale. Vale. Dale. Madre mía. La puerta. Me ha puesto súper tenso, ¿eh? Vale. Esa no sé. Si se ha muerto... No. Un crauler. Cháfale la cabeza. Cháfale. Racuñado. Vale. Me voy a cagar en todo, tío. Pero... ¿Cómo pueden pasar estos fallos? Mira. Como me haga perder el personaje... No juego más, ¿eh? No juego más. Y encima no me han dado la puta llave. De verdad. Eso... Si la puerta ya me ha dado mal rollo... Eso ya me ha dejado muy... Muy mal, ¿eh? Venga. Esperemos que no nos haya infectado. Porque me parecería... Ridículo perder un personaje así. Y encima sin ser culpa nuestra. Le estaba dando para que le echafara la cabeza. Y ya habéis visto el bugueo que se ha pegado. Madre mía. Muy mal. Muy mal. Esas cosas muy mal. Me voy a llevar ya a la nevera. Bueno. Ahora que está. Como empiece ya con el tema de ansioso... Se acabó la partida. Si empieza a ponerse ansioso aquí... Se acabó la partida, ¿eh? De momento solo está asustada. Lo veo comprensible porque el susto... Ha sido decente. Menudo rasguñazo nos ha pegado. La verdad es que aún están puliendo cositas, pero... Es que ese tipo de fallos han estado siempre. Y eso no sé yo cómo lo van a pulir. Vamos a dejar aquí cosas. Que llevamos sobrecarga extrema. A ver, colocar objeto. Por ejemplo la nevera aquí. Y sigo oyendo el zombie. Ese está en uno de los trasteros... Adyacentes. Vale. Luego al microondas ya le pondré una caja. Debajo. Vamos a comer algo. Vamos a ponernos un poco fuertes. Y primer susto del día. No ha estado mal. Primer sustito. Bueno, vamos a dejar todo lo que hemos conseguido. Estaría bueno que ahora que conseguimos todo esto... Muera el personaje. Vamos. Sería ya... Muy fuerte el tema. Vamos a dejar esto por aquí. Los clavos también. El cordel. A ver, date prisa. Gracias. Que me tengo que ir. A ver. Dejamos la sierra. Todo esto por aquí. La bolsa de la suena. La voy a dejar ahí. En realidad lo voy a dejar todo. Porque la lejía la voy a dejar aquí. Para separarlo un poquito. E ir ordenando. Vale. Por lo menos no nos ha salido el tema ansioso. Eso está bien. Me parece que nos hemos librado de esa tontería. Vale. El helado lo dejas por aquí. La manderilla, Daniel, la vamos a congelar. ¿Por qué no? La sopa me la voy a llevar porque no tengo mucha comida. Refresco. Lo dejamos por aquí. Y el agua también. Vale. Y sigo yendo al zombi. De verdad. Me está empezando a fastidiar un poco. El cuenco lo voy a dejar en la nevera. Aquí. Vale. La compresa. Ahí. Tenemos que dormir. Venga. Tenemos que dormir. ¿Me he hecho comida? ¿Me parece así, no? Vale. Me he hecho comida. Tenemos un limón. Y aún nos queda un poquito de berenjena. Vale. Pues cuando se despierte lo que voy a hacer es darle de comer y nos largamos. A ver. Ajustar alarma. A las 5.50. Y a dormir. Venga. Vamos allá. Vamos a dormir un poquito. Vale. A ver. Comemos. Lo primero de todo es comer. Que recupere los 14 kilos. Puede llevar hasta 15. Por el tema. Este de ordenado. Vale. De organizado. Ordenado digo yo. Por el tema de organizado puede llevar hasta 15. Pero entonces la tenemos que llevar muy subida de comida. Y puede ser que empecemos a subir de peso. Vale. Pues tenemos aquí berenjena. Tenemos limón. Bueno. Disculpad un segundo que tengo una llamada de teléfono. Bueno chicos. Pues ya estamos. He perdido el hilo de lo que estaba haciendo. La típica llamadita de teléfono. Que siempre os pego un cortecito. Y os lo pongo ahí arriba. Pero ahora le he puesto la pausa. Bueno. No sé que estaba haciendo. 5 y 20 de la mañana. Es que me han tenido como 20 minutos al teléfono. Y a ver. El bidón de gasolina. He dicho que me lo llevaba. Lo guardamos. Comida. Voy a hacerle ya algo de comer. Por ejemplo. Una salida berenjena. Ahí bien rica. Cruda. Qué asco. El limón me lo llevo ahí. El martillo no lo guardamos. Un lobo. Claro que sí. Venga. Y nos vamos. Nos vamos. Agua llevamos. ¿No? Agua llevamos. No. Venga. Pues. Llena una botella. Vale. Ahora sí. Nos vamos. A ver. Gasolina. Le podemos añadir la poquita que tenemos. ¿Cuánta gasolina llevamos ahora? Creo que ni se la he puesto. Espérate. Vale. Medio depósito. Le podemos sacar a este. Bien. Se ha despertado antes de que sonara la alarma. Me parece muy bien. Es madrugadora la chica. Vale. Creo que ni le hemos puesto la gasolina. Ahora mismo. Pero le vamos a sacar a este gasolina. Pues espera. Había un bidón por aquí. En algún sitio. No sé exactamente si era aquí. O era aquí. Vale. Bien. No me acordaba de haberlo visto. En el anterior capítulo. Y aquí no sé si había otro. O no. Vale. Aquí ya no hay nada. Espera. ¿Aquí hay algo? Vamos a mirar. Me suena que había más bidones. Ah, vale. Los bidones que están en la otra parte. Aquí en esta calle. Vale. Pues ya está. Le echamos esta gasolina. Voy a cerrar esto. ¿Por qué no? Vale. Le vamos a añadir esta gasolina. Y creo que se quedará a tope. Hola. ¿Por qué no la pones? Ahora. Vale. Y me da a mí que se va a quedar casi a tope. Vamos a acelerar un poquito. Ahí estamos. Y vamos a llevarnos estos dos bidones. A ver. Este lo vamos a meter en este asiento. Mira. Tenemos la bolsa de deportes que la voy a dejar aquí. Esto lo vamos a dejar también aquí. ¿Llevamos algo más? No. Ponte la tonfa, por favor. Y este bidón se ha quedado con una poquita de gasolina. Vale. Pues me lo quedo encima. Me parece bien. A ver. Tenemos 14 kilos que podemos llevar. Y arrancamos. A la segunda. A la tercera. A la tercera. Vale. Hola. ¿Esta gente qué? ¿Hay más gente por aquí? Sí. Bueno, me da igual. Que se queden ahí. Tampoco me importa. Cuando lleguemos ya los mataremos. Vale. Vamos a hablar de aquí. Hostia, si hay gente ahí. Vale. Vale, digo. Si hay gente ahí. Y gente por la derecha. Y gente por todas partes. Vale. Vamos a pitar aquí. Vaya tela. Que cantidad de gente que hay. Vale. Me parece bien. Venga. Vengan para acá. No me toques el coche, por favor. Venga. Vale. Hay gente. Hay gente. Parecía que no había. Parecía que no había gente. Vale. Esto creo que es la gasolinera. Vale. Bien. Pues a ver si no viene mucha gente por ahí. Casi me como la señal. Y a ver que ahora no me como mi coche. Que está por aquí. Uf. Las señales. Madre mía. Madre mía. Demonio a la velocidad. Para ahí quieren más. Vale. Ya no llevamos luces, ¿no? No. Muy bien. Eh. Mapa. Mapa. Por favor. Mapa. Vale. Creo que es la segunda entrada. Porque la primera. Joder. A ver. Yo voy pensando en no cargarme gente. Y voy chafando un montón. Vale. Es esta entrada. Vale. Vamos por aquí. Y ahora es al final. Y. Como os he dicho. Vamos a por libros. Vamos a la tienda de Nisma. Que hay en este pueblo. En casi todos los pueblos hay una tienda. De libros. Bueno. Yo no quería cargarme gente. ¿Vale? Quiero mantener los coches más o menos bien. Pero por lo visto. Mi coordinación. No piensa igual. Vale. Por aquí no. Vamos a seguir rectos. A este de CUATED quiero venir. A ver lo que hay. Vale. Mucha gente por aquí, eh. Me están dando ganas de sacar la pistola. Y llamar la atención a esta zona. Y que me quede libre la zona del centro. Madre mía. Como el centro esté igual. Ya hemos acabado, eh. Vale. Esta es la zona de la base. Mirad aquí. Que dice también la marca. De la primera base que estuvimos. Donde tenemos toda la comida congelada. Que tengo que pasar en algún momento a por ella. La gasolinera. La comisaría. Vamos a seguir para adelante. Vale. Creo que aquí empieza la zona comercial. Creo que empieza aquí. Vale, sí. Vamos a hacer una cosa. Vamos a parar el coche. Vamos a bajarnos. Llevamos el bidón de gasolina encima. En realidad en este coche no hay nada. A ver. Puedo hacer una cosa. Que es coger este bidón. Sacarle una poca gasolina a este coche. A ver. Sacarle un poquito de combustible. Vamos a mirar. No quiero llenarlo tampoco a tope. Vale. Medio bidón me vale. Así le dejamos gasolina ahí. Y si encontramos otro coche. Lo sacamos de donde esté. Y lo traemos hacia el exterior. Vale. Esto es. La zona. Centro del pueblo. Pero viendo la cantidad de gente que hay por la parte de fuera. Es posible que esté bastante despejada. Vale. Aquí hay gente. Casi me voy a tirar por la parte de atrás. Porque hay una calle que sale directa. A la zona intermedia. De la calle esta. Eh. Coche policía. Vale. Aquí hay gente. No veo si hay gente porque no hay ni ventanas. Bueno. Este coche policía estará cerrado. Por supuesto. Acá licanto. Porque está nuevecito. Eh. Está abierto. Vale. Abrimos maletero. Hostia. La llave. What the fuck. Este coche es una pasada. Vamos. Este es mi coche ya. A ver. Vamos a abrir el maletero. Que a veces llevan armas. Y eso. Mira. Un cual que tal que solamente táctico. Eso sí. Tiene que valer una pasta. Vale. Y este coche lo que me gusta muchísimo es que tiene un montón de potencia. Vale. 400 caballos. 400 caballos. Y encima está de maravilla. Para cambiarle una rueda. Y ya está. Vale. Eh. ¿Tiene gasolina? Espérate. Podría haber entrado dentro y haber puesto la llave en el contacto. Lo hubiera sabido. Maletero al 44. No es muy allá. 78 kilos. Pero bueno. Reparado. Sí que estará bien. Ah. No tiene gasolina. Bueno. Pero. Oye. Me voy a hacer una marquita aquí. A ver. Hace una marquita aquí. ¿Dónde estamos? Vamos a ponerle. Coche poli. Verde. Y ya está. Vale. Vale. A ver si no me desaparecen las marcas. Porque. Probando. Cuando estaba poniendo las marcas. No sé si os lo he contado ya. Pero cuando estaba poniendo las marcas de base 0, base 1 y tal. Me desaparecían las marcas. Cuando me alejaba un poco. Y la verdad que. Ahora están otra vez. No sé por qué. Pensaba volver a ponerlas. Pero. Han aparecido. Vale. Aquí no hay nada. Y aquí. Cerrado. ¿Tiene gasolina? No. Hay combustible. Eh. Espérate. Me puedo quitar de encima la gasolina. Y así llevo menos peso. Ya no me acordaba. Bueno. Patricia tiene que comer algo. Por lo tanto. Ves comiendo. Mientras llegamos. Ahí está. Añade la gasolina. Nos la quitamos de encima. Nos quitamos peso. Y de paso. Pues ya nos podemos ir con este coche. En el momento que queramos. Vale. El bidón de gasolina. Por favor. Ponte la tonfa. Esto para acá. Si encontramos más gasolina. Pues. Pues. Iremos cargando. Vale. Pues de maravilla. Buah. Este capítulo está siendo. La hostia. Pero la hostia. Ese coche. Es que me encanta. De verdad. Y. Vamos. La primera casa que hemos entrado. Hemos besado el santo. De verdad. Me está encantando. Este capítulo. A vosotros no sé. Pero a mí me está encantando. Vale. Vamos a ir con cuidadito por aquí. La tienda. No tengo muy claro dónde está. No sé si es esta calle. O es. Esta. ¿Vale? O sea. No sé si es aquí o aquí. Aquí no. Vamos. Aquí por lo que estoy viendo ya. Va a ser que no. Vale. Podemos ir tranquilamente. Si viene en sigilo. No sé si me ha visto esa. No. Ese no me ha visto. Aquí no parece que haya gente tampoco. Bueno. Y aquí. Empieza un poquito ya. A ver gente. Como hemos visto. Sí que hay gente. ¿Vale? Como hemos visto. Sí que hay zombies. Pero. Este me ha visto ya. Vale. Bien. Creo que me han visto todos. No. Pues lo que os decía. Que como hemos visto. Sí que hay zombies. Lo que pasa que. Se han dispersado bastante. Pero también se han agrupado en otras partes. Venga. ¿Cómo llevamos el nivel de arma contundente? Uh. Está ya ahí. Está ahí. Ahí. Venga. Yo creo que matando dos o tres zombies más. Vamos. De aquí a que lleguemos a la tienda de libros. Subimos el nivel. Vamos a intentar ir por aquí abajo. A ver si solamente viene este. Y no me sale alguno de por aquí. A ver. ¿En serio viene aquel de arriba y esta de aquí? Ni pudo caso. Pues sí. Ahora viene. Vale. Este no se había enterado tampoco. Pero bueno. ¿Tú vas a hacer que me des el nivel? Guau. Que hostia. Le ha metido. No para Riverside. Nada. Vale señorita. Venga. Madre mía. ¿Cómo mete? Eh. Nivel. Ahí está. Miradlo. Ojo. Qué bueno. Venga. Ya he puesto. Mira. Me he envalentonado. Me voy a cargar a estos dos. A ver. Que Patricia está en racha. Guau. Qué hostia. Mete. De verdad. Qué hostia. Mete. Maneja la tonfa a nivel diosio. Venga. Vamos a ver. Es que solamente la pinta que lleva ahora mismo. Es que es una profesional. A ver. Eh. Vamos a revisar porque a veces hay cadáveres en los asientos. Y esos cadáveres a su vez llevan cosillas. Cina americana. Pues esto es para mí. Estándar deportivo. Ese neumático. Ese neumático me viene bien. Porque los del coche policía son estándar deportivos. Deportivos. Hostia. Pero pesa un huevo. 15 kilos. Voy a hacer una cosa. Me lo voy a llevar. De momento. Eh. Lo voy a acercar a la zona. Hostia. Está viniendo gente. Está viniendo gente. Vale. Voy a cargarme a estos. Ya sé que me estoy entreteniendo. Me estoy saliendo de mis directrices que me había marcado hace un momento. Quiero ir a por libros. Pero. Ese neumático. Es importante. Es importante. Para dejar el coche. A tope. Venga. Vienen estos dos. Cuidadito. Vale. Esta delante es un pelín más rápida. A ver si le puedo hacer que me siga. Ahí estamos. Es muy importante. Hacer que te sigan así rápido. Jugar con eso. Eh. Menos mal que ha sido. Solamente la ceración. No me lo puedo creer. Esto ya me lo ha hecho en alguna partida. ¿Vale? De verdad. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¿Y este vendaje de qué es? Eh. Nos podemos poner el vendaje moviéndonos. Ese vendaje no me acuerdo de cuándo es. Venga ya. Pero ¿cómo ha podido fallar de esa forma tan estrepitosa? El walkie-talkie me lo llevo. ¿Cómo ha podido fallar de esa forma tan exageradamente estrepitosa? De verdad. ¿Esta gente la había revisado toda? A ver. ¿Este por qué no se marca? ¿Hola? No le da la gana marcarse. Vale. Ahora sí. Eh. Yo creo que los he mirado, ¿no? Tengo que soltar ese neumático cerca del coche. Madre mía. Esperemos. Mira, me ha roto... A ver, ¿lo puedo reparar? No. Joder, no se puede reparar la ropa. Me ha roto los guantes. Maldita. A ver. Con lo que me gustaban a mí esos guantes. Mira, ahí no tenemos nada. Mientras no nos salga aquí el simbolito de ansioso, la cosa va medio bien. ¿Vale? Y cuando nos pegan un bocadete así, que solo rompen la ropa. Y a ver, ¿puedo soltar por aquí... El neumático? Evitar matar a estos dos. Pues voy a soltarlo aquí. Que ya estamos muy cerca del coche policía. Y así, pues... Lo recojo luego. Vale, aquí no tenemos nada. Los guantes. Madre mía. ¿Qué forma de joderme la ropa? Y espero que no me haya fastidiado nada más. A ver. La espinilla derecha. Vale, el pantalón me la ha fastidiado. El pantalón de bombero. Bueno. Vale, ¿qué le vamos a hacer? Tarde o temprano tenía que llegar el momento... De que nos fastidiaran la ropa. A ver, come algo. Anda, que ya estás en los 13 kilos. Necesitamos más comida, ¿eh? De la sucia. La he tirado. Eh, no la he tirado. Esto de calle que queda sequieto para tirarla... La verdad que... No me gusta ese detalle. Bueno. Vamos a ir rapidito. Venga. Acelera un poco. Esta calle tampoco es. Vale, esto es el hotel. La tienda de comestibles, ¿eh? Vamos a intentar entrar. Tienda de comestibles y creo que también es tienda de herramientas, ¿eh? Un cuchillo de caza o cosas así nos vendrían bastante bien. A ver, tú. Ven porque sé que luego vas a acabar viniendo. Vienen dos. Vale, ahí me gustaría entrar. Hay bastante comida fresca. Vale, dale. Y remata. Vale, acércate rápido. Vamos a por él. Vale. Y... No tienen nada. Tú tampoco. Vamos a intentar entrar. Si no abre la puerta... ¡Guau! Mierda. Está bastante lleno el sitio, ¿eh? Pues ya hemos terminado de entrar. Bueno. Vámonos. 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 Esta parte es la... La que tiene, me parece... Las cosillas. Las herramientas. Vale, vamos por la parte de arriba un poquito. Vamos a esquivar a estos. Que no me vean. Ah, no me interesa que me vean. Esa me ha visto. ¿De verdad? A ver. Se gira. ¿La han visto dos? Muy bien. Venga. Pues creo que la enigma está ya por aquí. A ver. Sí. Está aquí. Está llegando. Vale. A ver. Ven. Ven para acá. Eh, maniquís. Me gustaría llevarme maniquís. Porque ahí podemos poner ropa. Vale. Matalo rápido, por favor. Cuidado. Espérate. Ahí está. Buena. Y mata. Matar. Vale. Maniquís. Me tengo que llevar alguno. En algún momento. Pero es que ahora. Puedo mirar a ver si está la tienda abierta. Revistas. Balas. A ver. Quiero ir a por los libros. No te enredes más. Zoc. Vamos a por libros. Vale. Esos maniquís me los tengo que llevar en algún momento. Sí. Y de paso pegar un vistazo ahí en la tienda de ropa a ver qué hay. Vale. Aquí hay gente. Vamos a ver si no se mueven mucho. El muerto no viene nada. Bien. De momento bien. Un poquito de sigilo. Se traduce en un poquito de tensión. Vale. Con tranquilidad. Los grupitos son bastante decentes. Este creo que lleva la chaqueta de guardabosques. Vale. Aquí está la tienda cerrada. Si rompo la lío, ¿verdad? Vale. Esta sigue siendo el escaparate de aquí. Vale. No tengo más remedio. Quita los cristales rápido. Y el que venga, pues... A matarlo. A ver cuántos nos han oído. Solamente uno. No os digo yo que están un poco sordos. Esto en la build anterior hubieran venido todos. O sea, hubieran venido... Pero ya os digo que todos, ¿eh? Vale. Perfecto. Vale, Patricia. Te ha salido medio bien. Vamos adentro. A ver que no haya nadie aquí. No parece que haya nadie, ¿eh? Vale. Vamos a revisar primero la tienda. Cuidadito. Las esquinas. Bien. Aquí no veo. O sea, esto sigue sin verse. Si hay alguien ahí, me lo como con patatas. Pero bueno, no se puede hacer nada. Vale. A revisar. ¿Cómo usan generadores? ¡Oh! Létela ya. Létela ya. Ahí estamos. Y al suelo. ¡Guau! Qué pasada. Venga. Y voy a empezar a coger a lo loco, ¿eh? Venga. Abrete ya esta mochila. Abre esto. Desde aquí. Pues a ver. Sin leer. Sin leer. Vale. Y esta también. Y esos tres libros de regalo. Básicamente por si nos aburrimos en algún momento poder leer algo. Venga. Rapidito y sin mirar. ¡Gracias! 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 Vámonos de aquí. Vale. Vámonos de aquí. Tranquilamente, sin frisas. Pulmones en la boca ya, ¿eh? Comida. Necesito comer. Vamos a ir con un poquito de tranquilidad. Comida. No sé yo. Voy a coger el coche policía y voy a salir disparado de aquí. De la zona de esta. Guau, guau, guau. Vale. Es que esta zona del hotel fastidia, ¿eh? Vale, despacito. Si viene este, intentamos matarlo. Que viene. Vale. Aunque no se me acoplen todos estos. Bien. De momento corremos más que él. Eso está bien. Me estoy metiendo por una zona que no debería haberme metido. Porque el coche de policía está todavía más a la izquierda. Y aquí podemos tener un problema como haya gente. Que de momento no. Vale. El coche está bastante más para allá. Bueno. De momento voy a ir con tranquilidad. ¿Vale? Sin prestarle atención a esta gente. Ahí hay una espifo. Y aquí hay un coche con llave. Vale. ¿Puedo cargarme a este? No, está muy lejos. Vale. Y aquí hay otra llave de este coche. Vale. Se viene un poco lejos. Voy a coger esta llave. Básicamente. Porque no se ve bien. Y la voy a dejar aquí. Vale. Y me largo. Me largo que ya estamos muy cerca de nuestro coche. Y no quiero cagarla. De momento va muy bien el capítulo. Vale. Ahora hay gente por aquí. Estamos llegando a la zona del coche. Gente con mochila. Sube un poquito para arriba. El pesado seguirá detrás de nosotros. Vale. Ves por ahí en medio. Con tranquilidad. Y vamos directos ya a la zona aquella. Venga. Eh. Cuidado. Anda. Vale. No puede habernos ido a nadie. Muy bien. Venga. Vamos por acá. Espero que no se haya acercado nadie a esta zona. Y el taxi me parece que lo vamos a dejar ahí. Y esto... Pues... ¿Sabéis qué os digo? Que voy a hacer esto. Y vamos a dejar directamente la mochila entera. Nos quitamos peso. Y nos vamos. Vale. 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 Arranca la primera. Espera. La llave. ¿Dónde está la llave? ¿What? ¿Dónde he metido la llave? La mochila, ¿no? ¿Esta? Espérate. Uf. Qué susto me ha dado. Venga ya. Si... Tenías que arrancar la primera. Vale. Eh... Taxi. Tú te quedas aquí. Que nos vamos. No llevo mucha gasolina, ¿eh? A todo esto. Puedo intentar... Echar gasolina aquí. A ver. El depósito lo llevamos a la izquierda. Por lo tanto, si yo me meto... Aquí, así. Y me bajo rápido. Y le digo repostar. Reposta un poquito. Y nos largamos. No para el coche, ¿eh? Vale. Y nos vamos... Ya. Vale. Algo le he echado. Venga, vámonos. Cuidado con este coche que anda mucho, ¿eh? Y no quiero destrozarlo. Vale. Pues no ha salido muy mal. Vale. No quiero destrozarlo, pero... Si hay que salirse por la hierba, se sale. Vale. Bien. 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 Me gusta. Ha salido todo más o menos perfecto. A no ser que lleguemos ahora y tengamos la base infestada. Que lo dudo. Pero todo puede ser. De momento nos ha salido maravilla. El coche más potente de todo el juego, prácticamente. Quitando los deportivos. Y... Hemos cogido un montón de libros. Hemos encontrado las hachas. Que esa parte ha sido brutal. Me he quedado muy loco con eso. Intenta no chafar gente, por favor. Gracias. Y por favor, no me deis en el maletero. Que lo llevo bastante bien. Pues la parte de las hachas me he quedado... Bah. Flipadísimo. Es que... Lo que había ahí no era ni medio normal, ¿eh? Eh... Madre mía. Qué curva que he tomado ahí. A ver. Vamos a ir... Avanzando un poquito por ahí. Para ver. Y a ver si ahora no se nos ha llenado la zona esta. Bueno, 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 bueno. Eh... Os podéis poner fuera de la carretera, ¿no? Vale. Cuidado aquí. Cuidado aquí. Cuidado aquí. Acelera. Que nos vamos por aquí. Ahí estamos. Qué quiebro. Y encima no era por aquí por donde me tenía que meter, ¿no? Vale, sí. Por aquí puedo salir... Por esta parte. Vale. Y ya estamos ya en casita. Ahora por aquí. Que se habrá ido toda la gente a la parte de arriba. Me habrán dejado despejado esto. Y ahora aquí. Se agafamos a este. Nos metemos dentro. Ahí está. Venga. Y tiramos esto por acá. Había un zombie por aquí. Ala, qué entrada. Madre mía. Vale. Y... Me tengo que meter dentro ya. Me tengo que meter dentro. Y dejar el vídeo por aquí. Y si vienen un montón de zombies, pues oye. Mala suerte. ¿Qué le vamos a hacer? Pero necesita Patricia descansar. Y quitarse peso. Vale. El zombie este me raya mucho. El zombie ese que tenemos por aquí cerca. Me raya mucho. Casi... ¿Sabéis lo que voy a hacer? Quitarle la mochila entera. O sea. Voy a soltar la mochila aquí. Aunque no me dé la pena. Porque en realidad el sobrepeso no llevamos. Vamos a comer algo. Eso sí. A ver. Quítate los libros. Mira. Déjalos aquí. Tíralos en el suelo. Revista el libro. Lo que llevemos por aquí de libros. De momento lo vamos a dejar todo. Aquí tienen el suelo. Ya ordenaré. Pondré seguramente... Una... Una estantería o algo. ¿Vale? Traeremos estanterías o las haremos. O haremos algo. Y tenemos aquí... Joder. Solamente helado. Pues mira. Que se come un cuartito de helado. Algo le quitará. No le ha quitado prácticamente nada. Vale. No nos está subiendo peso. Pues comete otro cuartito. Vale. Ahora sí. Ahora ya le ha hecho efecto. Y nada chicos. Lo dejamos por aquí. Y en el siguiente. Pues seguramente. Empiece a cerrar la parte fuera de la base. Y... Hacer más cositas. Con que darle like si os ha gustado. Espero que sí. Comentar lo que queráis. Ya sabéis. Dadme sugerencias. Consejos. Truquillos. Lo que os dé la gana en general. Como siempre. Y suscribíos al canal. Si no estáis suscritos todavía. Así YouTube. Os informará cuando subo los vídeos. Estas cositas. Ok chicos. Nos vemos en el siguiente. Adiós.